Saludos, ya estamos aquí en Peterson Games y vamos a jugar uno de los clásicos de los clásicos El papá, yo diría, de todos los FPS del nuevo milenio Porque este juego precisamente inicia en los albores de este 2000 Bueno, de este milenio, de este milenio 2000 precisamente Y es nada más y nada menos que Turok 2, Turok 2, Seeds of Evil o Semillas del Mal, Turok 2 Que nos brinda de nueva cuenta, nos los trae gracias al estudio de Night Dive, Night Dive Studios Y pues aquí vamos a iniciar, que por cierto, dicho sea de paso también Iwana Entertainment Yo no sé si es que regresó también en Iwana Entertainment o si fue comprada por Night Dive No importa, vamos a iniciar, vamos a dejar donde está esta chacha Es más, creo que se puede poner en lenguaje español Sí, hasta eso Creo que, de hecho también en el Turok original, en el Turok 2 original Podríamos tener los créditos y todo el menú en, este, no sé En español, no me acuerdo Creo que ya desde ese tiempo tenían mucha, este, vamos a ponerlo en fácil Y tenían, tenían cierto, este, ¿cómo se llama? Pues tomaba en cuenta al habla hispana Pero pues desde hace tiempo como que de repente llanó algunos juegos Pero bueno, no hablemos de eso más Y iniciemos Aquí tenemos Idon Chéquense cómo remasterizaron todos los gráficos Y se ve, se ve mucho mejor Obviamente que del original Aunque, pues, no se pudo hacer mucho más Porque, obviamente, si le ponían iban a cambiar completamente a Turok 2 ¿Vale? ¿Vale? ¡Greetings, Turok! ¡Ay, am Adon! ¡The Elders of the Lost Land, known as the Lazarus Concorders Have charged me with the task of guiding you on your quest to stop the Primogen The Primogen seeks to destroy the five energy totems That keep him imprisoned within the wreckage of his light chip If he succeeds in destroying all five energy totems, he will be freed And the blast wave of temporal energy initially will destroy your universe You must stop the Primogen talk Protect the energy totems at all costs You will also be given additional mission objectives As you venture deeper into each of the worlds that you must explore The Port of Adil This once peaceful coastal village has been utterly destroyed by the Dinosaurid Army Under the Primogen's command Oh, 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 tenemos pixillajes feos In the hills surrounding the city, the battle wave design is struck as a heart of seven The Dinosaurids are genetically engineered Dinosaur hybrids They are utterly evil and very dangerous Though they do the Primogen's bidding The Dinosaurids have a more sinister and personal agenda of their own To see humankind wiped from the past of the earth Your mission objectives are as follows Okay, no sé por qué tuvimos esos pixelajes tan feos, la verdad Pues ya estamos aquí Iniciando la partida Es un juegazo, la verdad No se puede decir más Por cierto que las Incluso han puesto Estos de Night Dive Han puesto unas Oxígeno, oxígeno, oxígeno Han puesto Este ¿Cómo se llama? Varias ayudas Por ejemplo Por ejemplo Ahí vemos Unos signos de exclamación Esos nos ayudan bastante No sé si tomar las otras O ir directo a la acción de una vez Este Lo estuve jugando un ratito Y en ese ratito avance un montón Gracias a que A diferencia de Cuando salió en el Nintendo 64 Este juego Obviamente Tú lo tenías que Usar con el control Del N64 Y era bastante Bastante engorroso Chequense nada más Esto no lo hubiéramos podido hacer En el N64 Esta subida Esta escalada Obviamente Es irrelevante Antes de continuar Quiero que vean los gráficos Está todo Está todo Al máximo Creo yo Si Como lo dejé la otra vez Extreme Extreme, extreme, extreme Todo al máximo Todo al máximo Está muy bien Este Remasterizado Vamos Muy bien Ok El primer Distress Beacon O faro de auxilio En español Excelente Este Faltan ¿Qué? ¿Cuándo? No, no, no Leí bien Eh Ops Las gráficas Para aquí en el entonces La verdad Estaban excelentes La verdad Y todavía hoy Gracias a esa remasterización Que Yo diría que no fue Muchísima Pero sí Sí se nota Y aquí tenemos Nuestro primer enemigo Wow Ya está Esta era una de las cosas Que nos encantaban Los chamacos Siempre ha sido así El gore ¿No? Que nos encanta Puedes disparar Esto era otra de las cosas Que me encantaba Que era Le disparabas Y ping ping Toda la sangre ¿No? Y algo que le añadieron Ellos Aparte de la remasterización De la sangre Obviamente Es que No, los cuerpos Ya no se Se borran Los cuerpos Ya no se borran En el truco original Los cuerpos Desaparecían Y en este Quedan ahí Tirados Excelentemente bien No se por qué Se está yendo Es un pixelaje horrible No se No se Que pasó Por qué se ve tan horrible Esa Ese pixelaje Opción de gráficos técnicos Mostrar la información IPR gráfica Mostrar los fotogramas Por segundo Voy a forzar Pipeline A sincronizar No se No se No se No se Sigue viéndose Culeramente Quien sabe Que es lo que le pasó Esto no No me lo había dado No No Qué será No me había pasado Esto Pero bueno Es lo de menos La verdad es que Está genial El chingado juego Uy Se me olvidó Que aquí estaban Estos dos Se me olvidó Ahí en la trampa Por ir rápido Algo que Algo que Si no me gustó Aquí Fue que En el antiguo Turok Había cierto tiempo Límite de tiempo En los que Estos Enemigos Pues En que los enemigos Se Desaparecían Y tú Podías agarrar Cualquier arma Creo que incluso Hasta con la pistola Y le reventabas La cabeza Le reventabas El brazo Le reventabas La pierna Obviamente Obviamente en ese Límite de tiempo Lo veías tú Y se veía Fregón O sea Jugabas pues Con el cuerpo Como un Niño Sádico Y pues este No ando No ando No ando Hablando Bien Porque Me acabo De levantar Es tempranito Son como Las siete Y media De la mañana Es tempranito